Mi enojo, Mariana, es porque te metiste con el novio de mi hermana. Las tentaciones se hacen fuertes. ¡Cállate, Mariana! Caer en ellas es peligroso. Santiago se fue de la casa, Albeiro. Me pidió el divorcio. Sin seno sí hay paraíso. Miércoles a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!